Dios está buscando obreros que quieran trabajar la mixta es mucha y los obreros pocos y hay tanta necesidad muchos han venido y se han ido se cansaron de esperar al dueño de la viña que es Cristo y en los cielos Él está ha prometido regresar a la tierra y tu trabajo te pagará volverá el Señor a la hora que menos le esperemos nadie sabe el día ni la hora pero si volverá lucharé que cuando Él venga la esté esperando y regresar con Él al cielo a vivir en las mansiones que Él está preparando aunque en esta vida sufra desprecios no te apartes de Dios ya son muchos los que se han perdido que ahora desean la oportunidad la vida en el Señor es linda no desprecies lo que te da ahora que vives puedes disfrutarlo pero mañana tarde será si no lo haces vas a lamentarlo no desprecies lo que se han perdido de la otra vida no hay retorno ya no desprecies lo que se han perdido y así volverá lucharé que cuando Él venga la esté esperando y regresar con Él al cielo a vivir en las mansiones que Él está preparando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!